... Acaba de ser inaugurado el 14º Certamen Gastronómico del Cerdo Ibérico de Barca Rota... ...un fin de semana con mucho sabor... ...en el que se prevé pasen por aquí en torno a 10.000 personas... ...y que comienza con la degustación para la que toda esta gente... ...ya está haciendo cola de unas deliciosas migas con café. Las migas, la verdad que las migas que estamos acostumbradas todos los años a hacerlas... ...estuvimos haciéndolas ayer, echándole el agua en pie... ...y hoy vamos a repartirlas a ver si la gente queda conforme, no sabemos... ...aquí tendría que haber para 600 personas, 700. Yo ayer no pude, es hoy cuando me voy a ayudar... ...ayer no pude ayudar, pero vamos, hoy sí, hoy voy a estar todo el día ayudando. Y yo igual, yo vengo hoy a colaborar aquí, a echar una manita. Mira, la receta, ahora se compra el pan, ya pica, antes era lo teníamos que picarlo con el cuchillo... ...y ahora se compra el traje de máquinas que vienen a picar. Le echamos el agua y la sal por la tarde, el día anterior... ...luego al otro día, pues las hacemos, le echamos el aceite, ajo y pimiento al aceite... ...y se lo freímos, lo sacamos y luego ya posamos el pan... ...y ahí muy atentamente, para que no se nos vayan a quemar, dándole vueltitas... ...y ahí, estando todo el tiempo que ellos quieren, aquí que 13 años. En mi vida desde chica, porque nosotros éramos gente de campo... ...y la hacíamos el campo por la mañana en el tiempo de invierno para desasunar... ...y luego estuve unos pocos años en el colegio de las monjas... ...que hacían una fiesta esa para los niños cuando... ...no me acuerdo qué día era, y allí nos llevamos 4 o 5 días haciendo migas... ...porque como teníamos que picarla así, y allí en el colegio había 800 niños... ...pues tú date cuenta también. Este es el centro de mayores de aquí de Barcarota... ...y entonces la señora, pues allí hace sus comidas y sus cosas... ...ha estado haciendo mucho. En este certamen participan, en la organización, 7 centros de mayores del SEPAD... ...el SEPAD es el ente que es competente en el envejecimiento activo... ...y en la promoción de la autonomía de los mayores. Por eso, estos 7 centros que hoy nos acompañan ejercen lo que llamamos... ...la esencia del envejecimiento activo, que es la participación, ¿no?... ...participar. De ellos son grandes protagonistas, ¿no?... ...y lo que se pone en valor es que la experiencia, ¿no?... ...de nuestros mayores, la habilidad en recuperar todas esas tradiciones, ¿no?... ...en torno a la gastronomía del cerdo, ¿no?... ...conocemos como nuestras abuelas, en nuestras casas hacían la matanza casera, ¿no?... ...ellas tienen una gran experiencia y una gran sabiduría, ¿no?... ...en torno a todo lo que es la gastronomía del cerdo ibérico... ...por lo que ellos son unos actores importantes en este certamen. Es obvio que necesitamos que nuestros mayores se mantengan lo más activos... ...lo más independientes y lo más saludables posible, ¿no?... ...para tener una sociedad lo justo. Además, nosotros tenemos que devolverles un poquito, solamente un poquito... ...de lo que ellos nos han dado a nosotros. Somos la Asociación Mujeres Altozano, y estamos haciendo garbanzos... ...para no sé cuántas personas habrán calculado que vienen, no sabemos. Estamos desde las 7 de la mañana aquí, yo creo que para las 2 estarán. Aquí tenemos costillas de cerdo ibérica, patata, selecha... ...allí hay chorizo también, la morcilla también la tenemos, allí la tenemos la morcilla... ...tenemos pancetas, tocino añejo y ya está. Todo ibérico. Todo ibérico, todo. Estamos esperando porque como tenemos tantas ollas puestas... ...tenemos que esperar su momento correspondiente para poderlas abrir. Porque vamos vaciando una olla y vamos echando en otra. Y luego ya, pues ya nos terminaremos de condimentar y de preparar. Hemos preparado 35 kilos de garbanzos, 35 kilos de garbanzos secos. Claro que luego ya eso sube mucho. Que ahora se mezclan, se mezcla todo y luego ya vamos echando el platito... ...con el cocinito, la morcilla y la panceta. Ay, que luego vengáis a las 2, os ven. También tenemos hecho prestino la asociación también, Rosca Frita. Eso todo con lo que saquemos será un fondo que tenemos nosotros para la asociación nuestra. Somos diferentes grupos y cada grupo se ha dedicado a hacer una cosa. Es como va, es como va, bien. Son 14 ediciones y no me cabe la más mínima duda de que el objetivo que nos hemos marcado este año... ...de ser fiesta de interés turístico regional lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque bueno, el certamen empezó en un principio solamente con un día... ...con lo que eran los centros de mayores, los centros de mayores de la región... ...que fueron los pioneros de este certamen. Y ese único día, ese único día, bueno, pues se amplió a tres días desde hace varios años... ...y bueno, yo creo que ya con lo que es toda la infraestructura que tenemos montada... ...entiendo yo y creo yo que somos acreedores ya de ese distintivo autonómico... ...que creo yo que Barca Rota lo merece y este certamen lo merece. Un pueblo como Barca Rota, en torno a 3.600 habitantes, se vuelca en su totalidad... ...porque tenemos dos asociaciones de mujeres, la asociación Francisca Sorse... ...la asociación Altozano, que se implican totalmente, o sea, en cualquier tipo de actividad... ...que se les requiere por parte del ayuntamiento, son ellos desde luego ahora mismo... ...los primeros en poner sus granitos de arena para cualquier objetivo... ...que se les proponga por parte del ayuntamiento. No solamente eso, sino luego están las asociaciones, lo que es el hogar de mayores de Barca Rota... ...que evidentemente también, bueno, pues la misma actividad que puedan tener las asociaciones de mujeres... ...y junto con eso, bueno, pues tenemos también la cofradía Veracruz... ...los distintos colectivos de Barca Rota que se vuelcan en todo lo que es este certamen gastronómico... ...con idea de ensalzar por nuestro pueblo, lógicamente, y la economía local... ...que claro, que en la medida de lo posible, pues claro, hay que tratar de atraer recursos... ...pues de todos los sitios, y lógicamente yo creo que la administración está para ello. Principalmente este día queríamos, cuando tomamos la decisión de ampliar a tres días... ...de que este día, el viernes, fuese el día único y exclusivo de los mayores. Luego, bueno, pues a partir ya de mañana, bueno, pues tendremos ya múltiples actividades... ...todo relacionado con lo que es la gastronomía del cerdo ibérico... ...y luego sí, me gustaría hacer referencia a algo que considero bastante importante... ...que es el tema del concurso de cortadores de jamón. Estamos teniendo la suerte, y la verdad es que para mí es un orgullo... ...que los participantes que anualmente están aquí en Barca Rota... ...de ahí de esos participantes sale el campeón de España en los últimos tres años. La verdad es que es un orgullo, la verdad es que es un orgullo... ...de que Barca Rota sea esa referencia para estos cortadores de jamón. Hemos venido en representación de la Bancomunidad Sierra Sur Oeste... ...aunque este municipio no pertenece a nuestra Bancomunidad... ...pero si pertenece a nuestra comarca y a nuestra zona... ...pues estamos dándole el apoyo que actividades como esta necesitan en nuestro territorio. La verdad es que es una feria que no conocía, el ambiente es impresionante... ...una feria muy bien preparada, con muchísimas actividades... ...y estoy gratamente sorprendido de lo que es esta feria y este certamen para esta comarca. Nos ha parecido, las migas estaban buenísimas... ...también ver la participación de las diferentes asociaciones implicadas al máximo... ...en que esta feria se ha dado un éxito y que la verdad es que lo están consiguiendo. Los están, están muy animados, mucha variedad... ...y creo que nadie debería perderse esta feria durante este fin de semana... ...que el tiempo va a acompañar bien. Buenos días, os voy a presentar a mis mascotas de Museo Papecrat... ...un cerdo ibérico, hecho completamente de papel en 3D. Esto es un cerdo que hice en octubre de papel, con la idea de hacer un proyecto... ...tengo unas 700 figuras en el museo de todo tipo, edificios, personajes y demás... ...pero esto es con la idea de hacer un proyecto de ir haciendo los animales a escala real... ...y empecé por uno de los más extremeños, con un cerdo, que dará la cigüeña por ahí. Estas son figuras de papel, como las pequeñitas que había para los niños y demás recortables... ...pero a gran escala, como las maquetas que había antiguamente... ...de recortables, es completamente hueco, o sea que no... ...el último que he hecho ha sido un cristo para Semana Santa... ...que he estado durante 3 meses haciéndolo... ...y ahora estoy haciendo a la mini Mickey Mouse de un metro de altura... ...siete años en hacer unas 700 figuras... ...el cristo, que es el último que he hecho, que es a tamaño real, he tardado 3 meses... ...pero normalmente yo me siento, me pongo y unas veces hago más, otras veces hago menos... ...también entran muchas excursiones en el museo, cuando te entras no puedes estar trabajando y demás... ...lo que vengo a hacer a la feria de Barca Rota es un taller con los niños... ...son un taller con 30 niños y como estaba dedicada la feria un poco a lo que es al guarro... ...pues he traído lo que es un guarro a escala real... ...y con los niños voy a hacer unas pequeñas maquetas... ...para enseñarles cómo se van construyendo está claro que los niños no pueden hacer... ...algo que yo hago después de siete años... ...pero con esto que veis aquí empecé yo... ...otro tipo de figura pero al final algo básico y cuadrado. ...se aparenten las maestras, ahora ando yo... ...vale, si no estamos callados no hay taller porque no se puede hacer... ...animarle a todas las personas de Extremadura... ...a que se trasladen este fin de semana a Barca Rota durante estos tres días... ...viernes, hoy y domingo... ...desde luego es la mejor referencia que puede tener... ...para lo que es disfrutar con todas las familias... ...un perfecto fin de semana, la verdad es que les invito a todos... ...al Certamen Gastronómico del Cerdo Ibérico de Barca Rota... ...que sin duda no me cabe la más mínima duda de que repetirán.